... ...investigador del Grupo Tecnología del Proceso Industrial y Culinario de Alimentos... ...y profesor del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UCAM... ...Diego Amores ha desarrollado junto a la institución docente y su propia empresa... ...un proyecto que hoy ha sido galardonado... ...ha recibido un reconocimiento en la cuarta edición de los Premios Emprendedor del Año Info CLH... ...en concreto ha quedado en primer lugar de esta convocatoria... ...en la que además de la distinción se le ha hecho entrega de una dotación de 6.000 euros... ...este premio llega por la línea de investigación desarrollada por Amores... ...centrada en la transformación de subproductos y residuos agroalimentarios... ...con el uso de insectos.